Saludos, mi nombre es Víctor Rey, soy estudiante embajador de HEDS en la Universidad Carlos Alviso y hoy vamos a estar hablando de uno de los muchos servicios que HEDS provee gratuitamente en línea. Para poder accesar a esos servicios, usted tiene que entrar a la página de HEDS que es HEDS.org. Cuando ya esté dentro de la página, usted va a entrar a donde dice plaza virtual. Dentro de la plaza virtual, usted va a presionar el botón que dice estudia en plaza o plaza de estudiantes. Cuando esté ya dentro de la plaza de estudiantes, usted va a presionar el tercer punto, que es Cable Transitions, donde hoy vamos a estar hablando de la búsqueda de carreras y el interés vocacional. Entonces aquí sale un listado de videos que son tutoriales para enseñarte a navegar en Cable Transitions, a saber utilizar los servicios de esta plataforma. Entonces, aquí hay un listado de las universidades que son bien protegidas. Yo como estudiante de la Universidad Carlos Alviso voy a presionar mi institución. Usted va a buscar en la lista su institución y usted va a presionar su institución. Ahí le pide un código. Ese código, si es un código personalmente de la institución, código de la institución y es necesario para poder entrar. Si usted no tiene ese código, ahora mismo a mí no me lo pide porque ya he accesado anteriormente como estudiante a los servicios de HEDS y ya se grabó en mi computadora, en mi sistema electrónico. Entonces, si usted no tiene ese código o tiene alguna otra duda o algún otro problema, usted puede comunicarse al personal de HEDS a info.heds.org o al 787-616-3201. Entonces usted va a presionar donde dice Cable Transitions. Después de colocar el código, esto es lo próximo que le va a salir. Entonces usted le presiona donde dice Cable Transitions. Aquí ustedes presionan donde dice Tips and Advice. Y aquí le van a salir consejos y tips que ustedes deben saber sobre solicitar, sobre educación e internado y sobre diferentes temas relacionados con el área de carrera intervocacional. Al presionar a uno, aquí van a salir videos, van a salir artículos que es para informar a ustedes, para darle consejos, para darle tips, para que usted pueda mejorar y pueda mejorar para solicitar a trabajos, a internados o a otro tipo de cuestión que necesite solicitar. Y aquí salen otros servicios que son que son para consejos y tips. Volvemos. Entonces, aquí usted va a presionar donde dice Assess your career interest, que esto es un examen. Este examen, usted va llenándolo con preguntas de Yes, No, Maybe. Y cuando usted complete que es un listado bastante largo de preguntas, pero estas preguntas le van a ayudar a usted a saber cuál es su interés en la carrera, cuál es su interés vocacional. Y eso es muy importante. Yes, Maybe, No. Usted, dependiendo su interés, usted va a presionar. Mientras más sincero lo haga, mejor el examen va a poder hacer una evaluación de usted y más o menos cuál es su interés. Después que usted complete el examen, ahora mismo aquí poco a poco se va a marcar cuánto usted ha completado ese examen. Cuando termine de completarlo, le va a salir algo así, que va a decir qué tipo de trabajo usted debe solicitar, que sea o más realístico o más artístico o de cualquier otra área. Entonces, aquí salen los trabajos, sale un average o un estimado de salario, de crecimiento y de cuánta educación necesita. Si necesita mucha educación, poca educación o intermedio. Entonces, también usted puede hacer como quiera. Si eso a usted no le interesa ese tipo de trabajo a pesar del examen y de la evaluación, usted también puede buscar aquí otro tipo de interés de carrera, interés vocacional, de los que le mencioné. Está realístico, está artístico, el investigativo y también el nivel de educación que usted quiera escoger. Puede escoger o el intermedio como está ahora o uno extenso o considerable. Bueno, espero que este tutorial, este video sea de mucha ayuda y que hayan podido entender y aprender a cómo utilizar uno de los muchos servicios que HETS ofrece a la comunidad estudiantil. Si tiene alguna duda, algún problema, puede comunicarse al personal de HETS en inforobahets.org o al 787-616-3201. Muchas gracias. 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 Gracias.